Cansado de la desidia en Venezuela y el cambio de directrices en la policía científica, Sonny Baruta se exilió en Argentina un año atrás. Hoy aplaude las acciones que ha realizado el presidente juramentado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien reconoce como jefe. Tenemos que tener una convicción propia, no dejarse intimidar por los nuevos jefes y no dejándose someter. Ustedes son padres de familia, su familia lo necesita y bueno, lo que les puedo decir es que vamos rumbo a la libertad. Baruta permaneció por más de 25 años en la investigación de casos de drogas dentro del cuerpo policial, por lo que no descarta que personas allegadas a Nicolás Maduro encabecen el cartel de los soles y otros actos de narcotráfico. Es sabido por todos que el cartel de los soles está en la cúpula militar y de allí parte que nos hayan quitado la competencia de la investigación de drogas a la institución. Denunció que algunos compañeros de la policía científica fueron amenazados con destituirlos y ponerles un alerta ante la Interpol si manifestaban su apoyo a Juan Guaidó. Está intimidando a los funcionarios que si no se pasan al bando del oficialismo es que le den la renuncia. No descarta volver a Venezuela y ejercer funciones como parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, pues nunca se jubiló sino que lo sacaron por no estar de acuerdo con decisiones del gobierno. Desde Argentina, Carlos Iván Suárez.